Cuando sale el sol es como si todo empezara de nuevo, como si hubiera otra oportunidad de empezar otra vida, de dar la vuelta al mundo. Todo cambia cuando sale el sol, como si tu casa pareciera más grande o siempre fuera a ser fiesta. Ese sol ahora sale cada viernes y se llama Eurojackpot, la nueva loto de Europa con botes de entre 10 y 90 millones. Eurojackpot, todos los viernes sale el sol. Encuéntran vendedores de la ONCE, estancos, kioscos, gasolineras y demás puntos de venta autorizados.